Así que mi amor, perdóname si no fui lo que tú quisiste No valorarte y dejarte, ese fue mi horror Y ahora siento como si esto fuese un eclipse Así que mi amor, perdóname si no fui lo que tú quisiste No valorarte y dejarte, ese fue mi horror Y ahora siento como si esto fuese un eclipse Por alguien que se metió en medio de los dos Por alguien que se metió en medio de los doce de la noche y no sé ¿Cuánto tiempo falta para volverte a ver? Sé que quieres beber, no te quiero joder Me tienes dando vueltas como un satélite y ni te das cuenta si te hablo Llámala como el diablo, si estás de mal humor en vez de amor me dice Mauro Si quieres disfruta prohibido dime cuándo Que repetimos la de Adanieva como Paula Pero mejor estar solo que estar mal acompañado Dormido solo en la cama de al lado Semanas sin tenerte a mi lado Y eso me tiene desorbitado, pero mejor estar solo que estar mal acompañado Dormido solo en la cama de al lado, semanas sin tenerte a mi lado Y eso me tiene desorbitado, así que mi amor Perdóname si no fui lo que tú quisiste No valorarte y dejarte, ese fue mi error Y ahora siento como si esto fuese un eclipse Por alguien que se metió en medio de los dos Se oscureció La mitad de mi mundo porque no estás ahí Pero tengo la otra mitad que aún no te di La mente se me hizo un clic Te estuve cerca y no te vi, tan lejos que no te vi, tantos pasos que entendí Mejor estar solo que estar mal acompañado Dormido solo en la cama de al lado, semanas sin tenerte a mi lado Y eso me tiene desorbitado Pero mejor estar solo que estar mal acompañado Dormido solo en la cama de al lado, semanas sin tenerte a mi lado Y eso me tiene desorbitado, así que mi amor Perdóname si no fui lo que tú quisiste No valorarte y dejarte, ese fue mi error Y ahora siento como si esto fuese un eclipse Por alguien que se metió en medio de los dos ¡Buen Católicos! ¡Buen Católicos! ¡Buen Católicos! L